para ponerlo en el video que va a ir ay no de la bomba mamá como empezó el pared viene bajando está cayendo esto vamos a seguir la quinceañera que no le va a quedar el vestido cuando quiera ponérselo está comiendo antes de ponerse el vestido ay no con tecla no va a comer ah sí pero falta la barbacoa y luego aparte que tiene abierto la hielera a ver que más le antoja es una cocona ay muchacha mira aunque era para los calchetes todo lo que come jajajaja ya te vas a estar burlando mira de verdad tiene cara de artista eh tiene cara de artista pero ahí te vas a decir jajajaja eh es 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!